Antes de empezar este video, quiero que ya mismo dejen todos su like ahora y que se suscriban tanto a mi canal como al de Dani. Vamos todos a dejar su like, que hay que llegar a los 30.000 likes y a suscribirse, que si no, Piggy en modo Diablo va a buscarlos. ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox. ¡Ya les traigo Piggy! ¿Por qué? Porque hay un nuevo modo de juego, el modo de juego traidor. ¿Qué significa eso? Que uno entre nosotros es el traidor y va a querer matar al resto. Estamos acá con Dani. ¡Hola! ¿No serás tú la traidora, verdad? No, yo no lo soy. No sé, no me despido. No, yo no lo soy. ¿Cómo hace que no me estás mintiendo? Y porque sí, porque podés ver mi pantalla. Bueno, chicos, escuchen una cosita. Es lo siguiente. El traidor juega de la mano de Piggy, o sea que lo que hace es intentar matar al resto para que no se escapen. Y también otra cosita que hay que decir es que este modo de juego aparece una de cada dos rondas. Es traidor, infection, traidor, infection. Y así se van pudiendo elegir los modos de juego. Y a mí me tocó ser una personita normal ahora. El traidor también puede poner trampa si tiene un cuchillo. No, pará. Sí, sí. Pará no, porque tengo a Eli, a la abuela y encima hay un traidor suelto. No, ya está. O sea, yo me voy a morir. ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Pudiste hacer algo? Porque yo no encontré nada. ¿Qué? No encontré nada todavía. Yo tampoco. Me acabo de golpear. Me golpeé la cabeza. A ver. ¡No! ¡No! ¡Me persiguen! ¡Me está persiguiendo! Me voy a morir. No quiero morirme. No quiero morirme. Daniel, ayuda. Aquí hay gente. ¿Dónde? Aquí. Ahí voy. Estás atrás en la ciudad, ¿no? ¡Ay! Alguien puso una trampa. ¡Ay! Se murió alguien ahí. ¡Se murió alguien! ¿Qué pasó? No sé. El traidor. El traidor está matando. ¡No! El traidor, no. ¡Traidor! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡A ver! ¡Vale, no, traidor! ¿Dónde están? Ahí está. ¡Me está persiguiendo Eli! ¿Te persigue Eli? Sí. ¡Hola! Te estoy viendo. ¿Y cómo estás? Bien. ¡Ay! Me persigue a mí la abuela. ¡Ay, amiga! Cuidado que te va a dar la abuela. Acá está la tarjeta verde hecha. ¡Ahí viene Eli! ¡Ahí viene Eli! ¡No! ¡Me dio Eli! ¡No! ¡Eli me dio! A ver. A ver, a ver, a ver. Voy a verte. A ver dónde estás, Daniel. Bueno, ahora... ¿Qué? Te puedo mostrar. ¡Eh! ¡Eras el traidor! ¡Eras el traidor! ¡Qué maldito! Lo tenías bien guardado, ¿eh? No, 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 no. Así no puede ser, ¿eh? Mira, 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 mira. Toma, cuchillito. Ven aquí. ¡No! Es la única chica que queda. Creo que sí. Ven aquí. ¿Mataste a alguien? ¿Qué? ¿Sí? ¿En serio? Esa es la chica que viste morir. ¿Quién te crees que la mató? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡La había dado! ¡La había dado! Daniel, la verdad, tengo que decirte una cosa. Me duele en el corazón lo que estás haciendo. Pobre chica. Mira, 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 mira. No, no, no. Tiene a la abuela, a Eli y a vos, todos persiguiéndola. Ahí está. Toma, cuchillazo. ¡Ganí! ¡Ganí! Ok, voy a compartir esta información con Dani, pero te digo, te voy a dejar para el final. ¡Era la traidora! Sí, soy la traidora. ¡No! Te fui descrachada. Pero una pregunta. ¿Yo puedo hacer, tipo, agarrar llaves y cosas así? ¿Vos que ya fuiste traidor? No tengo ni idea. La verdad no lo intenté. ¿Cómo no lo intenté? Es que yo se lo iba a cuchillazos. ¿Sabes que sí? ¿Pues te iban a escapar? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo te voy a ayudar? Pero ayúdame. ¡No! Se cargó a una. Pero era bonita. No, Piggy se ha cargado a otro, ¿eh? Pará, pará, pará. Porque esa chica ya sabe que soy yo. Tengo que matarla rápido. Tengo que matarla rápido. ¡Ya hay un cuchillazo! Ah, que yo tendría que... Realmente tendría que estar apoyando a otras personas si estoy ahí como... Sí, porque después voy por vos. O sea, lo saben, ¿no? Todos saben que tengo una ballesta, ¿verdad? ¡Uy! Maté a otro. Pero esa chica se me escapó. ¡No! Y entró alguien más. Ok, Piggy le está persiguiendo a la chica, Piggy. Y entró alguien más. ¡Piggy me mató a mí! ¡No! ¡No, Piggy, no! Pensé que éramos amigas. Estaba... Quería matar a Dani. No puede ser. Mira, te pone el traidor ha sido estopeado. Y me enfrenaron a mí. ¡No puede ser! Ok, este modo es distinto. Estamos en Infection. Así que vamos a ver si podemos ganar. Mirá. ¿Yo sabes qué? ¿Qué? Me voy a dejar matar porque quiero la skin. ¿En serio? Güey, te voy a ir a por ti. Y te voy a matar. ¡Mátame, Piggy! ¿Cómo que...? ¡No! ¡No me atacó! ¡No me atacó! Ahora menos mal. ¡Ay! ¿Sabes que no me puse la skin? Estoy gone. Estoy gone. Yo me puse la de jirafi. ¿En serio? Yo quiero comprarme la del diablo. ¡No! ¡Quiero ser el diablo! Estoy bloqueado. ¡Estoy bloqueado! ¡Uy! No, ahí viene Piggy. Me han pistoreado. ¿En serio? Sí, me han pistoreado. Estoy ahí. ¿Me ves? ¿Dónde? ¿No? Ahí. Me está pidiendo hacia mí. Ahí está. Hay muchos ahí. ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No! 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 ¡Sí! Bueno. Mira, mira, eres la madre, eres la abuela. Se hace la abuela, sí. Mira, mira, queda una, queda una. ¡Toma! ¡Muere por jirafi! Claudio, no quedaba una sola. Falta alguien más. ¡No! ¿En serio? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí la rubia. ¿Dónde? Ahí detrás, detrás. No me entero. Igual. La veo, ¿eh? En serio. Ahí está, se va a morir, se va a morir. Chan, chan. Ah, no, ese es clowny. No sé dónde estás vos tampoco, te perdí de vista. ¡Ahí está, jirafita! ¡Se murió! ¡Game Open! Fue una partida bastante rápida, tengo que decirlo. ¡No! ¡Estoy pobre! ¡No me alcanzan los Piggy Tokens! ¡No! Voy a comprar Piggy Tokens, ¿te parece? Bueno. Y voy a... Compro Piggy Tokens, ahí está. Y con estos Piggy Tokens voy a comprarme esta y equipármela. ¿Estás listo? Tengo la de Devil. Cuidado, vamos a una nueva ronda, ¿te parece? Ya, estoy preparado. Ok. ¡Evelina! ¿Quién es el traidor? No somos ninguno de los dos, eso es un problema. Sí, porque significa que cualquiera puede querer matarnos si nosotros no nos enteramos. ¡No matan a todos! Y además, como puede el traidor agarrar cosas, tranquilamente puede disfrazarse, o sea, hacerse pasar porque es alguien que está jugando y después ¡pam! Entonces puede que seas tú. No, no soy yo. No, viene la gran madre. La gran madre. ¡Gran madre! Vale, Evelina, tengo que escapar. Ah, ¿sabes que escapé de este mapa en dos minutos? ¿En serio? Sí, 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 sí. Ay, me encanta como él mismo se dice pro. ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado. A ver, yo sí puedo escrachar, ¿verdad? Toma, sí, sí, pastito. ¿Qué? Sí, ¿a qué? A quien sea. Sí. Toma, sí, sí, pastito. Pastito, sí, sí, pastito. Pastito, sí, sí, pastito. ¿Por qué querés escrachar a alguien? Ah, no sé, por si me matan, para que tú sepas quién es, ¿eh? Ah, bueno. ¿Viste? Ah, iba a decir, ya mataron a Piggy. Déjame, llame, naranja, tengo llame, naranja, esto puede ser rápido, ¿eh? ¡Piggy y spon! Yo no estoy haciendo nada. Sí, porque yo le di el pastito así, sí. Tengo la ligera sensación de que es una chica rubia que hay. ¿Por qué? Porque tiene pinta de traído, ¿no? Ya, que tiene el perezoso. Sí. Ya sé quién decís. Ok, acá para abrir esto creo que falta la llave, que hay que abrir la naranja, la puerta está naranja. Ok. Un macrach, creo que. ¿Tenés la llave naranja? Sí, estoy yendo. Vení, 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 vení. Hola, María. Ahí, amor, me están siguiendo. Me está siguiendo una chica. Esa. Ah, a ver, abrí. Abrí, a ver. Yo me llevo la dinamita, vos llévate el tablón. Ahí creo que nos van a meter el cuchillazo, ¿eh? No, no, era un macrach. Es un macrach, me metió un cuchillazo en todo el pecho. ¡No! ¡No! ¡Me mató! Ok, 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 vamos a intentar. Voy a ver quién es porque, claro, yo estaba muy concentrada en agarrar las cosas y ahora no sé quién es el asesino, el traidor, maldita sea. Ok, el... Uh... Ok, frenaron al traidor. O sea, ¿cómo le pegaron un... Le dispararon. ¡No puede ser! ¡Ganamos! Ok, tenemos un problema. Estamos en Piggy Infection y Dani es Piggy. ¿Qué? O sea, sí, ya sé que somos... ¿No tienes pruebas? Sí, que aparecía cuando te eligieron. ¡Ah! ¡Qué un chon que es este juego! Y sí, así que sabemos que es Dani, así que va a venir por mí, estoy segura, casi segura. ¿Qué tienes pruebas? ¡Que sí! ¡Que no! Y nos va a querer convertir a todos en cerditos. ¡Vais a morir todos! ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! Ok, ahí estamos. Está remuelta. Vamos a ver. Igualmente tengo que decir que la jirafa tiene onda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Chau! ¡Hola! No, no vengas por mí. No, no voy por ti. Igualmente no me mates última porque quiero usar mi skin. ¿Pero voy a por ti o no voy a por ti? Sí, pero espera un ratito. Tenés paciencia, ¿viste? La gente está viniendo por mí. ¿Qué es el Piggy? ¿Esto qué es? En serio. ¡Que no vengáis! ¡Que yo se los quiero vivir! ¿Se van a chocar contra vos? ¿Qué? ¿Se están chiendo a chocar contra vos? No, no, por ahora no. Pero han venido muy cerca. He huido. He tenido que huir. Piggy tiene que escapar, ojo. Para, a ver. Voy a hacer... Voy a agarrar esto. ¿Quieres que te convierta? No, todavía no. Bueno, sí. ¡Ah! ¿Quieres que te convierta o no? No sé. Gánatelo. Ah, sí. Si querés convertirme, tenés que... Acabo de convertir a alguien. ¿En serio? Sí. Ok, vamos a abrir acá. ¿Qué es el que? A ver, por acá vamos. Uy, me persigue la abuela, me persigue la abuela, me persigue la abuela. ¡Me quedé trabada! ¡Ay! ¡Me quedé trabada! Casi te mueve. ¡Ay! Creo que si te agarras la abuela igual te morís, ¿no? Sí. ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! Bueno, no importa. Vamos a agarrar gente, vamos. ¡Soy el diablito! Eres la chica débil. Sí, soy el diablito. Cuidado, cuidado, cuidado. Si escuchan ruido es que los vecinos decidieron que este era un muy buen momento para ir a cortar el pasto. Que nadie, que nadie, nadie creía que era un buen momento. Nadie escribió, pero quisieron ponerse a cortar el pasto. Y encima están cortando el nuestro lado, señor, váyase. ¡No corten mi pasto! ¡No! ¡Eh! ¡No olviden dejar su like, chicos, y suscribirse a nuestros canales! ¡Eso! ¡Me encanta esta nueva skin, eh! ¡Para, para, para! O sea, tengo que decir que la amo. Hay mucho, estamos persiguiendo a mucha gente, ¿no? Sí, y muchos a la vez. O sea, voy a ir, espera. No, 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 me viene a perseguir. Sí, sí. Alguien activó a Sissi, maldita sea la suave, mi papo. Estás aquí al lado, estás aquí a la mía. ¿En serio? ¡Hola! ¡Bailemos! ¡Bailemos! Espera, agárrala, agárrala, agárrala. Estoy gone, estoy gone. Te dio Sissi. Estoy gone. Yo estoy intentando darle y no puedo, se escapó recién, pero yo te juro que la toqué. Es como, ¿cómo puede ser que se escapó? Pero hay veces que pasa, que o la matas de a 50 metros, o te haces todo el lío, ¿viste? Ok, ¡ahora sí! Y era la última... No, ¿sabes que no? ¿Sabes que no? Todavía queda alguien. ¿Dónde estás? ¿Qué está escondiendo? Vale, en ese lugar no está. Bueno, que la verdad, ¿eh? Está aquí, está aquí. Muere una crack. Evelyn, chala, ahí está. ¿Dónde? ¡Ahí está! Que no veo. Ya, yo también, está bien. Es que no encuentro a nadie en ningún lado. Ah, acá está. Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. No, eso es el mío a los tres, tío. Y hay una que está ahí contra la pared como si estuviese castigada. Es como, ¿qué te pasa? Amiga, ¿estás bien? Vale, tú vas a ir por el otro lado. Tú vas a ir siguiendo y yo estoy yendo por el otro lado. Ah, bueno. Está bien. Dale, 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 dale. Dale que podemos, dale que podemos contra ella. ¡Va! ¡Dale! ¡Ah, qué maldita! ¿Qué? ¿Queda alguien? ¿Queda otro? ¿Dónde está escondido? ¿Cuántos somos? Demasiados, al parecer. Somos seis y somos, claro, hay cinco pibes dando vueltas. ¡Ah, qué tal! ¡Ahí está, lo maté! ¡Vamos! ¡Terminó! Así que, chicos, ahora sí, ya fui traidor. Dani fue traidor. Fuimos todos traidores y hasta acá vamos a llegar. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.